Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos el domingo con datos que baten récord a la baja. 50% de la población a vacunar con al menos una dosis. Estamos ya en el 47%. Este fin de semana, Galicia ha alcanzado la cifra de 2 millones de inoculados por edades en todo el país. El grupo de entre 50 y 59 años ya está casi al 70% con una dosis, así que empieza a crecer el grupo de 40 a 49. En Galicia, Ñigo Caín reunió en Cataluña. Es la cuarta vez que pasa durante toda la pandemia. La anterior fue el 30 de mayo, pero para la primera ocasión habría que remontarse al 5 más de un tercio, opina que sí. Entre los votantes del PSOE no hay unanimidad, aunque la mayoría superior al 60% está a favor. Una mayoría del 63% cree que los indultos no van a contribuir a reconstruir la situación política y social en Cataluña, mientras que el 36% opina lo contrario. De nuevo, los socialistas no opinan. Por primera vez en tres semanas desde que estalló la crisis, Marruecos da ejemplo en el control de fronteras con España. De las imágenes de agentes marroquíes mirando a otro lado, se ha pasado a la colocación de concertinas en la playa que da acceso al Tarajal. Por la pandemia, ha visibilizado las carencias de las familias, entre ellas la carestía que sufren las mujeres que no pueden permitirse productos menstruales. Una de cada cinco en la Unión Europea. Vuelven las voces que reclaman un IVA de primera necesidad para estos productos y lo comparan, por ejemplo, con la viagra masculina que sí tiene el IVA solo al 4%. Rescatan a un joven de un agujero en Bilbao tras caer desde una altura de 6 metros. Uno de cada 20.000 niños en España sufre agencia en los miembros superiores, es decir, le falta alguna parte. Los padres y madres destacan la importancia de aprender jugando y de que se relacionen entre ellos. Enseguida actualizamos titulares. Volvemos antes de las tres. Hasta ahora.